¿Quién va? Pobrecito el campesino, ya no quiere sembrar nada Porque todo su sembrío, todo, todo lo ha perdido Como sufre el campesino, tan fatal es su desgracia Como sufre el campesino, tan fatal es su desgracia Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido Pobrecito el campesino, ya no quiere sembrar nada Porque todo, todo lo ha perdido Pobrecito el campesino, ya no quiere sembrar nada Porque todo su sembrío, todo, todo lo ha perdido Como sufre el campesino, tan fatal es su desgracia Como sufre el campesino, tan fatal es su desgracia Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido Ruega a Dios que en el futuro, sus sembríos se han florido